y qué haces tortas tortas tortas, ceviche tortas, tortas de camarón, un vaso de agua, un vaso de agua de Camecuaro y usted, es el dueño, soy el dueño, esta es su casa, esta es su casa de ustedes, los invito al parque nacional de Camecuaro este es el barco de Camecuaro, solo para ustedes, los que han visto, este vaso de agua tiene todos los minerales, oxígeno, incluido el agua, lo que se debe tener este es el mejor vaso de agua, viene de debajo, debajo de la tierra y nacemos aquí, tenemos 1,300 vaso de agua en el barco y esta es el barco de agua que se puede tener y esta es la entrada del parque ¿por qué? ¿por qué? por favor por favor aquí vamos a ver ¡Vamos! Gracias. Gracias. Voyez comme l'eau est cristalline. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Quap! 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 ¡Quap!